...de terror que se muerde de hombre. Yo soy comunista porque... ...por la ética. Por sensibilidad con la justicia social. Y porque siento que como ser humano... Yo soy comunista porque creo que me sirvo mucho mejor para ser humano. Yo soy comunista porque es parte de mi identidad. Yo soy comunista porque creo que es el único partido que defiende a la clase obrera, a los estudiantes y al poblador. Yo soy una de ellas, no podría estar en el partido. Yo soy comunista porque creo que es el único partido a saber del mundo que sigue teniendo la razón. Por eso no se hace comunista, porque el partido me enseña unos principios que yo no los puedo dejar. Soy comunista porque a través de la vida uno se forma una idea. Y las ideas no se mueren jamás. Por eso soy comunista. En enero del 2013 tuve la oportunidad de anunciar en este mismo escenario la candidatura diputada de nuestra compañera secretaria general de las Juventudes Comunistas. Hoy, con el mismo entusiasmo, la misma alegría y la misma rebeldía, quiero dejar con ustedes en este escenario a la que es hoy diputada de la República y secretaria general de las Juventudes Comunistas de Chile, nuestra compañera Caro Icariola. ¡Muchas gracias compañeros, compañeras! Quiero partir por saludarlos y saludarlas a cada uno de ustedes. Por darles las gracias de ser parte de esta celebración histórica, importante, llena de mística, llena de historia, llena de fuerza, que es la fiesta del pueblo, la fiesta de los abrazos. Y cuando decimos que es la fiesta del pueblo, no es solo retórica. Es la verdad, compañeros, porque este es el Partido Comunista de Chile, el Partido de los Trabajadores, el Partido de los Obreros, el Partido de los Explotados, el Partido de todos aquellos que por años han sido desprovistos de sus derechos más fundamentales. Nuestro pueblo, las grandes mayorías, la familia de la izquierda, hoy día estamos acá. Y se los agradecemos por ser parte de esta construcción, porque las primeras fiestas de los abrazos, como contaba el compañero Guillermo Teller, hoy en la mañana, se hacían entre medio de estos árboles, donde cada grupo, cada familia, cada compañero desde la clandestinidad, en plena dictadura, llegaban a este parque con radios, que hacían tocar de manera unitaria la Internacional de los Trabajadores del Mundo, para conmemorar finalmente el inicio de un nuevo año, pero también para decirnos entre nosotros, estamos aquí, estamos firmes, seguimos en la lucha. Y hoy día, compañeros, nosotros estamos aquí, nuevamente, firmes, en la lucha, convencidos. Ha pasado un año desde que somos parte de un gobierno que ya inició, de un gobierno distinto, distinto a los años anteriores, y eso hay que decirlo con claridad. La nueva mayoría no es lo mismo que la concertación, como han querido decir algunos. La concertación fue una etapa, y tuvo sus procesos, y cometieron errores, y nosotros mismos se lo dijimos en la cara. La nueva mayoría es un proceso distinto. Tiene un programa de gobierno transformador, y eso, compañeros y compañeras, no ha sido gratis. Lograr concluir este programa de gobierno tiene esfuerzos de mayorías, esfuerzos de masas, trabajo en la calle, lucha popular. Eso es el gobierno y eso es el programa de transformación de la nueva mayoría. Y eso hay que dejarlo claro, porque para poder evaluar cómo lo hemos hecho, qué es lo que ha pasado, tenemos que partir de un diagnóstico común. Y yo les quiero recordar que en este país, hace algunos años atrás, y hasta hace algunos meses atrás, los grandes empresarios, que llegaban a instalar sus empresas aquí, sencillamente no pagaban impuestos. Hoy día tenemos una reforma tributaria, que logra que los que más tienen, sean definitivamente los que más paguen. Y con esos impuestos, y con esa recaudación, es que vamos a poder financiar las reformas importantes, las reformas sociales, que están propuestas en el programa. Les quiero decir, compañeros y compañeras, que todos debemos recordar que en esta fiesta de los abrazos, uno de los lemas principales durante muchos años, era terminar con la exclusión política. ¿Se acuerdan de eso? Cuando decíamos, no más exclusión con el sistema electoral binominal, terminemos con este sistema injusto de la dictadura. Hoy día, compañeros y compañeras, con orgullo, podemos decir que estamos a meses, de que de una vez por todas en Chile, terminemos con esa principal herencia de la dictadura militar, para dejarnos a nosotros afuera, del espacio de representación política en el Congreso Nacional. Y rompimos la exclusión con tres compañeros, con el compañero Hugo, el compañero Guillermo, y el compañero Lautaro. Hoy día somos seis. Y les quiero decir más. Si el día de mañana, enfrentamos una nueva elección con un sistema proporcional, nuestro partido, el Partido Comunista de Chile, puede llegar a tener doce o más parlamentarios de nuestras filas en la Cámara de Diputados, asumiendo el desafío de levantar propuestas legislativas que representen realmente a nuestro pueblo. Hemos dicho, compañeros, que la reforma educacional avanza, a pesar de todo, a pesar de que los perros ladran. ¿Por qué? Esa es la verdad. ¿Y los perros ladran por qué? Porque avanzamos, compañeros y compañeras. Y hoy día tenemos una reforma educacional que de una vez por todas termina con la segregación, termina con el lucro en la educación. Y vamos a empezar a trabajar desde ahora porque ya están por ingresar las leyes que faltan un plan docente real que releve a los trabajadores de la educación al lugar que se merecen, con garantías reales, con menos horarios de trabajo y con más espacio para la planificación y la formación. Trabajadores con salarios dignos como los que realmente se merecen. Estamos pensando en que esta reforma educacional debe garantizar la gratuidad universal para los estudiantes, ya sea de cualquier clase, raza, color o etnia, nos va lo mismo. Acá no puede haber discriminación. Los estudiantes y las estudiantes deben tener gratuidad en la educación porque la educación es un derecho social. Y hemos luchado y trabajado para eso y estamos avanzando por la lucha de nuestro pueblo en las calles en esta reforma. Nos debemos sentir orgullosos, compañeros y compañeras. El movimiento de los trabajadores en Chile logró instalar en el programa de gobierno como uno de los ejes centrales en la reforma laboral. Y hace algunos días todos fuimos testigos de que se ingresó de una vez por todas una reforma laboral que incorpora el derecho a huelga real sin reemplazo, que incorpora de una vez por todas la negociación colectiva partiendo del piso mínimo de la negociación anterior la titularía sindical para fortalecer a los sindicatos, para entregarle una verdadera herramienta a los trabajadores y trabajadoras chilenas para negociar mejores condiciones laborales. Hemos sido testigos también, queridos compañeros y compañeras, de las hipocresías, de las hipocresías que a veces existen de no decir las cosas como son. Porque el debate del aborto es un debate que está instalado en Chile hace muchísimos años. Y hubo una ministra que por decir la verdad como se le fueron encima muchos de los que quisieran tapar la realidad, tapar el sol con un dedo, en Chile existen abortos todos los días, mujeres que abortan en condiciones indignas, mujeres que se exponen y que exponen sus vidas porque el Estado no les da la garantía y la posibilidad de tener un espacio en el sistema público. Creemos necesario avanzar en esta dirección. Gracias.